¿Qué es Guadalajara? Guadalajara para mí es como el lugar a donde siempre vuelvo. Toda mi vida he incursionado en cosas que tienen que ver con viajar, pero el volver a Guadalajara siempre me da una sensación como de que estoy regresando a donde pertenezco. Nos decidimos porque es una artista reconocida, es una artista que tiene trayectoria y el trabajo que nosotros necesitábamos en Expo Guadalajara y su propuesta fue muy adecuada para nuestra necesidad. Hace unos 10, 12 años decidí que ya no podía más hacer otras cosas, que me tenía que dedicar en cuerpo y al mal arte. Siempre hago mucho énfasis a que el arte mexicano es grandioso, a que habemos muchísimos artistas mexicanos, que el arte se vive día a día en la calle, en México. Yo lo que quiero es que a través de lo que yo hago se conozca un poco más de México en el mundo. Este mural se está haciendo como referente al 30 aniversario de Expo Guadalajara. Entonces la estrella del mural obviamente es la misma Expo. Y Guadalajara es una ciudad que es preciosa, tiene muchísimas bondades, cálida, con miles de lugares increíbles que me han hecho como soñar. A mí me gustan los retos. Es la pieza más grande que he hecho hasta el momento. Es el recinto ferial más importante de Latinoamérica, o sea que también es una gran responsabilidad hacer un mural para ellos. Entonces creo que además de un reto y una responsabilidad, es un honor poder hacer una pieza como esta para un recinto como la Expo. La Expo La Expo Gracias.